Vamos a cantar la canción de Almar Frans are Toxic, o sea Toxic de Boy Wait Uke. Así que vamos a ver, en español a ver. Todos mis amigos son tóxicos, todos sin amigaciones, tan grosero y siempre negativo. Necesito nuevos amigos pero no está rápido y fácil. Me estoy ahogando, déjame respirar. Estoy mejor conmigo mismo, aunque me sienta algo vacío sin tener a alguien más. O te escucho llorar por ayuda, pero nunca estuviste para mí cuando te llamé al teléfono. No sabes lo que se siente estar solo, cariño, te haré saber, te haré saber. Me estoy ahogando aquí, déjame respirar. Me estoy ahogando aquí, déjame respirar. Tengo un video cura, ya que hoy vamos a evitar esto, como masticar un chocolate. Sé que mi tiempo es ilimitado, pero ya debería. Además, bueno, por un minuto no quiero admitirlo. He estado corriendo segundos. muy duro y jodito estoy estoy pensando estoy bebiendo botellas y botellas de alcohol estoy mejor conmigo mismo aunque me sienta algo vacío sin tener escucho llorar por ayuda pero nunca estaba estuviste para mí cuando te llamas no sabes lo que se siente estar solo que ni otra vez a ver te haré saber en tu río donde me dijiste tantas mentiras dijiste que me sentiría mejor pero aquí estoy bueno chicos madre me quitaste todo mi orgullo pero no puedes quitarme la vida siempre encontrar otra manera por el poder existir en el coche en todo lo que has quitado no logras ver esto como yo estoy mejor conmigo mismo aunque me sienta algo vacío sin alguien más o te escucho llorar por ayuda pero nunca estuviste para mí cuando llevaba el teléfono no sabes lo que se siente estar solo cariño te haré saber te haré saber estoy mejor conmigo mismo aunque te me sienta algo vacío sin tener alguien más te escucho llorar por ayuda pero nunca estuviste para mí cuando te llamaba el celular no sabes lo que se siente estar solo cariño te haré saber te haré saberlo ok espero que os haya gustado esta así que bye si quieres puedes entrar en este video de aquí o de aquí no te escucho que le guste y